La verdad que estamos muy avanzados por suerte, le agradecemos al Banco Nación por esto. Bueno, ahora hay una empresa que la contrató el Banco Nación para poder ultimar los detalles. Están haciendo todo el cerramiento, la colocación de cartelería, cámaras, bueno, ultimando los detalles para que ya pueda venir el cajero a la borde hoy. Así que bueno, ya la empresa se encuentra a la mitad de la etapa, probablemente queden 10, 15 días más de trabajo. Y bueno, una vez que esté terminado, la gerencia de Menincue, con la que estamos trabajando continuamente, va a hacer el pedido para que puedan mandar el cajero a la localidad, que bueno, que era verdaderamente una de las cuestiones más solicitadas por esta gestión y por muchas gestiones en la localidad. Así que bueno, esperamos pronto poder contar con el cajero automático. Por lo pronto, muy agradecido y contento con este gran avance que está haciendo el Banco Nación. Bueno, hay cuestiones burocráticas que no dependen de ustedes. Me imagino que es difícil hablar de plazos, pero estimativamente se podría decir que puede estar para este 2024. Mirá, este 2024, muy avanzado la construcción de esto y calculamos para los primeros días de enero, ya tendríamos que tener una respuesta y bueno, el lugar va a estar terminado. Así que lo único que faltaría es que se traiga el cajero y después coordinar los convenios de cómo se va a llenar con dinero, quién va a ser el responsable. Seguramente va a ser el Banco Nación de Meningué, que tuvo una muy buena predisposición con nosotros para que lo podamos lograr y también como para que podamos llevar a cabo la actividad. Así que bueno, agradecidos con ellos, agradecidos también con las autoridades del Banco Nación Argentina. Así que bueno, solamente a la espera y que se pueda concretar cuanto antes. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero más allá de la comodidad del vecino, de poder retirar dinero y hacer otro tipo de operaciones en la localidad, esto también sirve a la hora de sacar ese dinero, gastarlo de manera inmediata en la localidad y distinto es si lo sacan en otro punto, en otra localidad, a lo mejor ese dinero tiende a irse en alguna compra que se hace justamente en ese otro sitio. Ni hablar que dinamiza un poco la economía acá en la localidad, si bien todos los comercios han adecuado a diferentes tipos de tarjetas, de medios digitales, pero bueno, esto sin duda para la gente grande sobre todo, que pueda sacar el dinero acá, lo pueda gastar en la localidad, motorice un poco los comercios de la Bordoy. No solamente va a ser una comodidad para el vecino que pueda extraer dinero, sino también para el comerciante que pueda llegar a vender los productos sin que se vaya, digamos, el que retira el dinero a otra localidad a gastar.